Si siempre has soñado con el día de tu boda vestida como una auténtica princesa, con trajes con mucho volumen, grandes colas y un importante velo, entonces eres una novia clásica. Toma nota de los consejos que te da la diseñadora María Barros para conseguir el estilismo con el que siempre has soñado. La novia clásica busca tejidos con más cuerpo, más armados, que ciñan más el cuerpo con complementos como, por ejemplo, puede ser un cancán. Suele decantarse por llevar una cola importante que defina bastante el diseño del vestido. Como complemento suele utilizar o bien el clásico velo o una mantilla. Puede estar colocada en diferentes formas que den un aspecto más actual al vestido, pero la novia clásica busca un aspecto clásico del vestido de novia. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado y que hayáis tomado buena nota de todos los consejos que nos ha dado la diseñadora María Barros. Gracias por ver el video.